Voy aportando lo que nada bueno me aporta Y de importancia a lo que veo que no importa Paso de quien me envidia y quiere mi mal Estoy pensando en mi, en mi felicidad Estoy centrado en tener armonía, en tener la don de las casas mías Lele, popó, alegría pa' la casa y paso del que me da la brasa Me quieren ver hundido, me quieren vacavado Eso de verme crecer lo tiene cabreado Les molesta ver todo lo que he logrado Por ello me critican, yo los tengo muteados Quieren mi atención, yo no se la llego a dar Me centro en mi cubata, que tiene prioridad A lo que yo he sentido no le encuentro Apenas le dedico ya mi tiempo Voy aportando lo que nada bueno me aporta Y de importancia a lo que veo que no importa Paso de quien me envidia y quiere mi mal Estoy pensando en mi, en mi felicidad Me estoy centrando en lo que vale la pena En lo que a mi, de verdad me llena Intento vivir la vida, la que es color de rosa Y si me toca troco los ojos, pues de rosa la pinto yo Me preocupo por mi gente, por los que por mi mueren Quiero que siempre sonrían, los que a mi me quieren No tengo tiempo, pa' quien me suele criticar Pa' quien espera verme fracasar Voy aportando lo que nada bueno me aporta Y de importancia a lo que veo que no importa Paso de quien me envidia y quiere mi mal Estoy pensando en mi, en mi felicidad ¿Dónde están los que me criticaban yo? ¿Dónde están los que me angustaban? En la cueva se esconden y esperan pa' salir Aquellos que la envidia les corroen por ti No tengo odio, no soy tu novio, yo creo que es obvio Dile a mamajita que te limpie los microbios Valiente es el que llora, el que sabe, respeta El que desde los comienzos nunca ha mirado pa' atrás Lo digo como lo siento Y si me vuelvo la lengua reviento Que nada es tan tuyo y que somos del viento Que todo transcurre y por mucho que busque Tú eres la única luz Y no me interesan los sonidos de las malas lenguas Que yo te doy la rumba que a ti nadie nunca está regalado Que no te doy excusas que a mí no me gusta lo que no es verdad Voy aportando lo que nada bueno me aporta Y de importancia a lo que veo que no importa Lo que pasa es que me envidia quiere mi mano Estoy pensando en mí, en mi felicidad Yeah, yeah La cebolla, negro Harry Maki, no lasco, en mi sound La grama producción Yo soy esta en el beat 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 Gracias por ver el video.